No siento mucho escuchar eso. No hace falta tu hipocresía. No, no es hipocresía. Yo entiendo tu dolor mejor que nadie. Yo sé lo que es perder un marido. También a una hija. ¡Ah! ¡Aviola! ¡Se murió mi papá, Fabiola! Lo siento muchísimo, Virginia. De verdad. ¿Por qué me mentiste, Amelia? No sé de qué me estás hablando. Si sabes de lo que te estoy hablando. Tú me dijiste que tenías años de no ver a Fabiola. Y cuando la conocí, hablamos de ti. ¿Y sabes qué? Ella me dijo todo lo contrario. Es más, me comentó que a la única persona que le avisó que pensaba viajar a Agua Azul fue a ti. Es cierto. Me llamó por teléfono. Pero es la única vez que he hablado con ella desde hace tanto tiempo. Buenos días, señora Mendoza. ¿Cómo estás, Fabiola? Me da mucho gusto volver a verte. Aunque sean estas circunstancias tan tristes. Madre, Ina. Mi más sentido, pésame. Gracias, Fabiola. Gracias. Hola, Angélica. ¿Te acuerdas de mí? Sí, Fabiola. No sabía que estabas en México. Vine a arreglar unos asuntos. Siento mucho lo de tu papá. Gracias. Muchas gracias. Mi amor, ella es Fabiola Guillén. Esa hijada de mi mamá. No la veía desde que era una niña. Mucho gusto. Él es mi esposo, el teniente José Luis Álvarez. Encantada, José Luis. Voy a ver a mi hermana. Desde que llegué a Agua Azul, he escuchado hablar muchísimo de ti. Pero nunca me imaginé que fueras el esposo de Angélica. Por cierto, hace muy bonito pareja. Muchas gracias. ¿Y se puede saber quién te habló de mí? Montserrat Mendoza. Ah, mira. ¿La conoces? Estoy viviendo en su casa. Montserrat está casada con mi primo hermano. O sea que... Es que el otro día estuvo... ¿Tú eres la sobrina de Ben Camino al Monte? Ah, mira, sí. Sí, es que el otro día estuve comiendo con Sandro Narváez. Tu abogado, ¿no? Sí. Sí, me habló mucho de ti. Qué bueno que por fin nos conocemos, ¿no? Sí. Me imagino que lo que has escuchado de mí ha sido lo peor, ¿no? ¿Por qué dices eso? Pues... Porque esa persona que te habló de mí, pues... tiene muy mala opinión mía. Sí. Ella piensa que estás perjudicando a su marido. Es cierto, es ojo, señorías. No. No. Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber como militar. ¿En qué tanto piensas, Fabiola? En Angélica. Me da mucha tristeza. Mi madrina me comentó que le queda muy poco tiempo de vida. Pues sí, es una pena. Qué difícil debe ser esto para José Luis, ¿verdad? Perder a su esposa tan pronto. Mírelos. Se ve que él la adora. Un mando, ¿no? Mira, Fabiola, este tipejo es un trepador. Embaucó a esta muchacha para hacer el negocio de su vida. ¿De verdad? Por supuesto. Se casó con ella sabiendo que estaba muy enferma, que estaba desahuciada y iba a morir en unos cuantos meses. Angélica en cuanto contrajo matrimonio, pues recibió la fortuna que le dejó su abuela materna. A ver si eres tan inteligente. ¿Quién crees que se va a quedar con todo ese dinero en cuanto esta niña se muera? ¿Mmm? Obvio. José Luis Álvarez, ¿no? ¿Eh? Buenas tardes. Te mando. Acompáñame a su lugar a Graciela. Buenas tardes, Graciela. Pedro. Qué gusto verte. Permítanme presentarlos. Mira, él es nuestro presidente municipal de Aguazul. Don Pedro Medina. ¿Y Nadia? Mucho gusto. Ella es Fabiola Guillén, la sobrina de Benjamín Almonte. Mucho gusto, Fabiola. Mi mujer y yo estamos a tus órdenes. Gracias. Encantada. ¡Este hombre no tiene nada que hacer aquí! ¡Váyase! ¡Váyase! Le estoy diciendo que se vaya. Usted mató a mi papá. No sé de qué estás hablando, Angélica. Supongo que es un dolor por la muerte de tu padre lo que te hace confundir las cosas. Y te recuerdo que Joaquín y yo éramos muy buenos amigos y sabes perfectamente que lo estimaba mucho con todo el alma. Un amigo no hace lo que usted hizo, señor. Usted mató a mi papá. ¡Así te quiero que se vaya de aquí, Abelica! ¡Angélica! ¡Váyase! Tranquila, no lo provoques. Quiero que se largue de aquí. ¡Mamá, quiero que se vaya! Mi hija tiene razón. ¡Váyase de aquí! ¡Váyase! ¡Ahí está la puerta! Ya oyó a las señoras. Usted no es bienvenido aquí. Así que por favor, licenciado, váyase de aquí. Lamento muchísimo, muchísimo la muerte de don Joaquín. De verdad. te suplico que nos vayamos. Te advertí que esto podía pasar. Está bien. Me voy para que puedan estar tranquilas, pero les advierto una cosa. Muy pronto van a comprender que están equivocadas al juzgarme de esa manera. Y si alguien es culpable de la tragedia de Joaquín, es el señor Alejandro Almonte. Con permiso, señoras. No. Con permiso, señoras. Por favor, retírese. Con permiso. Muchas gracias. Gracias. ¿Te molesta si te hago un poco de compañía? Claro que no. Por favor, siéntate. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido Agua Azul? Es un pueblo maravilloso. Sí, ¿no? ¿Y cómo te sientes en casa de Alejandro? Muy bien. Mi primo y su esposa han sido muy amables conmigo. Además, Monserrati y yo nos hemos hecho muy buenas amigas. Pobrecita. Está sufriendo tanto. Sí. Sí, está sufriendo muchísimo. Ojalá encuentre la felicidad. ¿De verdad deseas que ella pueda ser feliz con Alejandro? Claro. Es el padre de su hijo, el hombre que ella ama. ¿Sabes? El otro día ella se desahogó conmigo y me contó toda su historia. Me habló del romance que ustedes vivieron juntos. eso es cosa del pasado. Monserrat me dijo que fuiste su novio antes de que ella se casara y que la perseguiste hasta la hacienda de mi primo haciéndote pasar por otro hombre para convencerla de que se escapara contigo. Mira, Fabiola, el amor que un día nos unió a mí, a Monserrat, en estos momentos está muerto. Eso no creo en tu caso porque supongo que si te casaste con Angélica fue porque te enamoraste de ella. pero Monserrat nunca ha podido olvidarte, José Luis. Está muy enamorada de Alejandro, sí, es cierto, pero te digo que ella me abrió su corazón y me confesó que a ti también te sigue amando. parece que te afectó bastante lo que te acabo de decir. Creo que después de todo tú también sigues sintiendo algo muy fuerte por Monserrat. o me equivoco. Discúlpame, Fabiola, con permiso. Qué bueno que conociste a mi marido, Fabiola. ¿Verdad que me casé con el hombre más guapo del mundo? Sí, Angélica. José Luis es muy atractivo. Es de esos hombres que dejan sin aliento a cualquiera. Cuídalo mucho, ¿eh? Sí. Me gustaría que fueras a la casa a visitarnos. Claro que sí. Encantada. No sabes cuánto gusto me da volver a verte. Todavía me acuerdo de todas las travesuras que hacías cuando eras niña. Yo no sé cómo no volviste loca, la pobre de mi madrina. Oye, tú eras peor, ¿eh? No sabes lo mucho que recuerdo las vacaciones que pasaban ustedes en Miami cuando iban a verme. Me hacían sentir menos sola. Para mí era un regalo poder salir del internado ese a por lo menos unos días para poder convivir con ustedes como una familia. Sí, mi mamá siempre se ha preocupado mucho por ti y yo también te quiero mucho. Gracias, chiquita. Ana, aquí estás, mi amor. Sí. Salí a despedir a Fabiola. Tu hermana te está buscando. Bueno, voy con ella. Nos vemos pronto. Por supuesto. Hasta luego, José Luis. De verdad, fue un placer haberte conocido. Igualmente, aunque lamento que hayas sido en estas circunstancias. Ya tendremos oportunidad de vernos en otra ocasión. Digamos, un poco menos triste. Cuídame mucho, Angélica, por favor. No tienes idea de cuánto la quiero. No, no te preocupes. Tú no tienes idea de cuánto yo la quiero. Que te vaya bien. Igual.